Bien, buenas tardes muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual, la que va a darle continuidad a lo que estábamos viendo respecto a los dinamismos de la Tierra. Pero antes de que nos enfoquemos en lo que nos corresponde ver, ustedes pueden ver, visualizar, observar que las reglas de la sala virtual sufrieron algunas modificaciones. Y le llamo a alguna porque es una de las principales, que es mantener nuestras cámaras encendidas. Principalmente para poder generar un buen monitoreo por parte del profesor en relación a desarrollar la actividad y también porque es importante poder tener este acercamiento, a pesar de que a la distancia, pero este acercamiento de poder observarnos a las caras que hace 5 o 6 meses que ya no lo podemos hacer. Entonces desde estos dos puntos de vista, primero desde un punto de vista pedagógico, en donde a mí como profe me sirve ver lo que usted está haciendo el trabajo y que esté detrás de la cámara, presente y activo en relación a la dinámica de la clase. Y desde un punto de vista más emocional, más afectivo, en donde nosotros sabemos que, o por lo menos yo los extraño y también es bueno a veces recordar sus caras. Entonces desde estos dos puntos de vista, esta nueva regla, que son todas las mismas, pero esta nueva regla nos permite poder tener estas dos cosas, cumplir estas dos cosas. Bien, lo demás sigue siendo relativamente lo mismo respecto a mantener nuestro micrófono apagado, no rayar la pantalla si es que no se le solicita, poder utilizar audífono y manos libres para disminuir el ruido ambiental, y en relación al chat, sí, por favor, por favor, y en relación al chat, chiquillos, darle una buena utilidad, ¿ya? Para poder ordenarnos, para poder ordenarnos, bueno, ahí están las reglas, apagar los micrófonos, encender la cámara, utilizar audífono y manos libres, identificarse con su nombre y apellido, el chat, darle una utilidad en función de la clase, y no rayar la pantalla, por favor. Tío, le pido un favor. Sí. Es que hay una niña que tiene apellido Connie, o sea, se tiene puesto Connie, pero yo tengo dos Contanza, no sé cuál de las dos es. Déjeme decirlo. Tengo Contanza Mora y Contanza Moreno. Es la Connie Moreno, parece. ¿Para dejarla ingresar a la sala? Sí, es la Connie Moreno, tía. Sí, ya tío. Sí, Moreno. Gracias, muchachos. Entonces, para poder ordenarnos, para poder ordenarnos y mantener el orden respecto a las clases, estamos en la clase 29, que corresponde a hoy día, lunes 17 de agosto. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase 29? La semana pasada, la semana antepasada, las últimas clases, trabajábamos respecto a un fenómeno como el vulcanismo, ¿sí? Las erupciones vulcanológicas, pudimos identificar parte de los volcanes y algunos tipos de volcanes en relación a su erupción vulcanológica, material tiroplástico. Y lo que vamos a ver durante esta semana corresponde a este otro fenómeno provocado por el dinamismo de las placas, pero que se conoce como simnicidad. ¿Verdad? Simnicidad. Como desafío, nosotros al finalizar la clase debemos reconocer el fenómeno de simnicidad en relación a qué es, cómo se produce y la diferencia entre hipocentro y epicentro, que no son lo mismo. Están vinculados, pero no son lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿Podemos avanzar? ¿Hay alguien que le complique? ¿Podemos avanzar? Perfecto, perfecto. Dejamos registro. Me interesa de la clase y el objetivo para que sepamos qué es lo que tenemos que lograr. Eso me interesa. Bien, bien, bien. Bien. Déjenme verificar esto acá. Ok. Y acá yo necesito que ustedes me expliquen, en relación a esta imagen, con sus palabras, o si lo quieren escribir perfecto, quizás se va a mejorar un poquito más. Idealmente con sus palabras. ¿Por qué se produce esto y qué es lo que va a producir a nivel de corteza este movimiento? ¿Cómo se llama primero? ¿Por qué se produce? ¿Y qué es lo que va a producir a nivel de corteza? O sea, ¿alguien podría ayudarme a explicar eso con sus palabras? Es como si, oye, ¿y tú sabías por qué se genera el dinamismo? ¿Cómo podríamos respondernos con nuestras palabras? No, ¿nadie? Nadie, 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 nadie. A ver, en el chat. Fernando Zúñiga, se produce por la temperatura y por la presión producida. Ok, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Se produce por la temperatura y la presión. ¿Y qué va a generar ese aumento de temperatura? ¿Qué va a producir ese aumento de temperatura acá? ¿Qué va a producir? Un movimiento, ok. Por el movimiento de algo, este movimiento, María Fernanda, se llama convección. Que fíjate, mira, lo que va a hacer va a calentar parte del manto, del manto inferior. Lo va a generar que la temperatura produzca este movimiento de la corteza. Nosotros nos encontramos aquí, en esta parte de aquí. Por lo tanto, estamos moviéndonos junto con los continentes. ¿Ya? En base a este esquema, ¿alguien me podría explicar en qué consistía la teoría que hablaba respecto a la apartheid? Ordenémonos primero. ¿Se acuerdan el nombre o el apellido del científico? Vamos por orden, de ahí lo podemos entender. ¿Qué es lo que se llama? ¿No? Itza, no sé si hay alguien más que tiene problemas de audio. ¿Me escuchan bien o solo la Itza? Sí, Itza, creo que es tu conexión. ¿Nadie se acuerda de cómo se llamaba? ¿No? Perfecto, perfecto. Ok. Alfred, Alfred Benegger. Alfred Benegger. ¿Y alguien se me podría, o sea, se acuerda un poquito de alguna de las evidencias que postulaba su teoría? ¿Y en qué consistía su teoría? ¿No? Yo lo recuerdo de que él hablaba de que antes todos los continentes estaban unidos. También había una evidencia, como que encontró los mismos suelos de diferentes continentes. Bien. En una planta tropical en la Antártida. Bien. Sí, perfecto, perfecto. Todo lo que dijiste está súper bien. Además, agregar lo que nos dice Daniela, que explicaba cómo estos continentes se comenzaron a separar. Y alguna de las evidencias que mencionaba Verónica y Fernando, creo, en el chat, con respecto a la evidencia del registro fósil de un mesosaurus, de un tipo de reptil, que se encontró en África, en Sudáfrica y también en Brasil. ¿Sí? Pero claro, él podría explicar ese movimiento de estos continentes. Él podría decir, los continentes se estaban moviendo, pero no podía explicar por qué se movían los continentes. Y es así que ya aparece ya la científica Marifard, Marifard, que va a explicar... ¿Alguien se acuerda de cómo se llamaba la teoría de Marifard? Porque la de Werniger es la deriva continental. ¿Cómo se llamaba esta teoría? ¿No? Sí, movimiento bajo el agua, movimiento a nivel de placa. Sí, la tectónica de placas. Tectónica de placas. Dos teorías. Alfred Benegger... Muchachos, esto es importante porque es parte esencial del trabajo que vamos a comenzar a hacer, entonces es importante que tengan el registro. Yo no sé si escribieron o no, no tengo cómo poder evidenciarlo, si lo escribieron o no. Pero si es importante, si no lo pudo escribir en su cuaderno, que revise las clases anteriores y que lo registre. Vuelvo a repetir, el día jueves cuando estemos juntos, vamos a explicar el trabajo, los alineamientos generales del trabajo, en donde lo modular, lo importante, es lo que estamos viendo ahora. Por eso es que es importante este guillo y yo lo estoy viendo aquí como repaso. Yo sé que se les puede olvidar, está bien. Si yo no les voy a decir nada por respecto, se les olvide. Pero si es importante, escribirlo, tenerlo. ¿Ya? No, no, está bien Verónica, sí está bien. Esa es la idea que hagamos un trabajo de recordar a nivel cerebral y que no tengamos de qué revisar nuestro cuaderno y leerlo textual. La idea es que podamos hacer trabajar el cerebro. Esa es la idea. ¿Ya? Pero si es importante, muy importante, tenerlo. ¿Ya? Tenerlo en nuestro cuaderno, tener el registro. Si lo tiene, como por ejemplo la Verónica me dice, profe, yo lo escribí pero no quiero leerlo. Perfecto, pero lo tiene. Si usted no puede decir eso, profe, ¿sabe qué? No lo escribí, le saqué una foto y se me olvidó. No, está en la obligación de escribirlo. Lo va a tener que hacer igual para su trabajo. ¿Ya? Entonces es importante, muchacho, eso. Perfecto, entendiendo entonces la herida continental como el movimiento de los continentes que se evidenciaba científicamente en el registro fósil del Mesosaurus, en el registro fósil de la planta tropical encontrada en la Antártida, en los estratos de los horizontes y los minerales del suelo, de los tipos de suelo que se parecían mucho en Brasil y en África, y además de eso, esta estructura de los continentes que parecían un rompecabezas desarmado, van a hacer las evidencias para que en el año 1912 Alfred Benegger postulara la teoría de la deriva continental. Luego, en el año 1950, bueno, de partida Alfred Benegger no pudo comprobar esa teoría, no la pudo comprobar, por eso es que solo fue una teoría, pero sí en el año 1950, a través de un sonar, pudo escanear, por llamarlo de alguna manera, el fondo marino, y se dio cuenta, a través de ese trabajo de mandar un sonar, se dio cuenta que bajo el océano también existen placas, ahí ellas, fosas más bien, que son las que están representadas con el color moradito aquí, en donde con ello ella pudo comprobar y validar la teoría de Alfred Benegger, por eso es que estas dos teorías no se pueden entender por separado, sino que se complementan unas con otras para poder explicar el movimiento, el dinamismo de nuestro planeta. Resumido, estas dos teorías se suman para poder explicar o para poder responder a la pregunta por qué se genera el dinamismo, ¿sí? Exacto, perfecto, perfecto, sí, eso descubrió Marifar, la fosa oceánica, y con ello ella pudo decir, ok, Alfred Benegger tenía mucha razón en decir que los continentes se movían, lo que él no podía explicar era por qué se movían, Marifar explica por qué se mueven y por qué se mueven los continentes, producto de la tectónica de placas, ¿sí? Muy bien, esa tectónica de placas va a generar, va a generar diferentes fenómenos, el que vimos en las clases anteriores tenía relación con la vulcanología, con los fenómenos de las erupciones vulcanológicas, hoy vamos a ver sismicidad, o sea, por qué se producen los sismos. ¿Alguien podría ayudarme a responder esta pregunta? ¿Benja? No sé, ¿alguien ahí que me pueda ayudar a responder esta pregunta? Los terremotos o sismos son el movimiento de las plagas tectónicas o la liberación de energía de las placas. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo se producen? ¿Alguien podría responder cómo se producen? ¿Cómo se producen los sismos? Tiene mucha relación a cómo se producen los volcanes también, por el movimiento de las placas. ¿Y saben qué tipo de movimientos son los que generan mayor sismicidad? Porque nosotros conocemos tres, ¿me podrían recordar cuál era los tres? Sí, está súper bien, por la presión que libera, la energía que libera, el movimiento de las placas. Pero, ¿qué tipo de movimiento va a generar, perfecto, el transformante? Pero no solo el transformante, también el convergente. ¿Ya? También generan los dos. Pero el que más genera sismicidad de mayores grados son los límites transformantes, que es lo que se separan de manera paralela. Perfecto, gracias Verónica, muy bien, muy bien. ¿Y alguien me podría decir si conoce la diferencia entre hipocentro y epicentro? Hipocentro y epicentro. ¿No? Perfecto. Perfecto que no lo sepan, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque eso es lo que tenemos que ver al final de la clase. Eso es lo que deberíamos lograr. O sea, poder responder esta pregunta sin ninguna dificultad. A ver, el epicentro es donde ocurre el movimiento. Y, miren, miren, tenemos dos teorías. La teoría de la Dani dice el epicentro es la zona de origen. La teoría de Fernando es donde ocurre el movimiento. ¿Y el hipocentro es hacia dónde llega? Sí, andan por ahí, sí, está por ahí la respuesta. Bien. Tiene mucha relación en dónde ocurre y en dónde sentimos este movimiento. Lo vamos a ver, lo vamos a ver hoy día en esta clase. Perfecto. Para poder recordar un poquito, de manera muy básica, qué son los terremotos, o más bien qué es la sismicidad, vamos a escuchar este video que habla un poquito de por qué se producen. Atención. ¿Sabías que hay países en donde los sismos son más comunes que en otros? Mira. Durante mucho tiempo se pensó que los continentes siempre estuvieron donde se encuentran hoy en día y que su aspecto era estable. Sin embargo, a principios del siglo XX, el científico alemán Alfred L. Wegener postuló una teoría revolucionaria para la época que por mucho tiempo fue rechazada. ¿Qué postulaba Wegener? Postulaba la teoría de la deriva continental. Suponía que los continentes se desplazaban sobre el suelo terrestre como si estuvieran flotando a la deriva. ¿Pero sobre qué flotan? ¿Sobre agua? No. Tanto los continentes como los océanos se sostienen sobre una capa sólida llamada litósfera, que a su vez está apoyada en otra capa viscosa llamada astenósfera. La litósfera sobre la que están apoyados los continentes y el fondo oceánico no es continua, sino que está dividida en placas, cada una con un nombre determinado. En la zona conocida como astenósfera, hay magma en estado viscoso. Este magma está en continuo movimiento. Está ascendiendo en determinadas zonas del planeta y descendiendo en otras. En estas zonas en donde asciende y sale a la superficie, el magma se enfría y forma litósfera nueva. Pero en las que desciende, la litósfera se hunde y se funde nuevamente en el manto. ¿Me siguen? Claro, eso quiere decir que se va creando placa de un lado y deshaciendo del otro. Exacto. Entonces los continentes y las islas que están sobre la litósfera se van moviendo desde la zona de divergencia hacia la de convergencia. ¿Pero por qué se llaman zonas de divergencia y de convergencia? Se llaman así porque en las de divergencia las placas se separan unas de otras, pero en las de convergencia se acercan entre sí. ¿Y qué pasa cuando esas placas se acercan? ¿Chocan? Sí, podemos encontrar tres tipos diferentes de bordes entre placas. Uno es el divergente. De él se forma una nueva litósfera por el ascenso de magma. El otro tipo de borde es el convergente, en donde dos placas se mueven en sentido opuesto. Una de las placas se introduce debajo de la otra en lo que se conoce como subducción. La subducción es el tipo de límite que puede ocurrir entre dos placas que se encuentran en el continente, o bien una pertenece a una placa oceánica y la otra a un continente. En los dos casos, una de ellas subduce debajo de la otra, empujando y formando en la otra margen cadenas montañosas. Un ejemplo de límites convergentes entre dos placas continentales es la que forman el Himalaya, entre las placas indo-australiana y la euroasiática. ¿En esa zona se producen terremotos? Exacto. Cuando una subduce bajo la otra, se produce fricción entre ellas y salida de magma por los volcanes, lo que libera una gran cantidad de energía y movimientos sísmicos. Pero los mayores terremotos ocurren cuando dos placas se mueven en sentido paralelo, en lo que se llaman bordes transformantes. ¿Y por qué en él se producen los terremotos mayores? Bien, en primer lugar, en este caso, no se crea ni se destruye litósfera. Pero las rocas que forman la litósfera de ambas placas se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto conocida como falla. En determinado momento, liberan una enorme cantidad de energía acumulada en un sismo. Profe, ¿y qué deberíamos hacer en caso de un sismo? Hay diferentes maneras de actuar en caso de un sismo. Lo más importante es mantener la calma y alejarse de las edificaciones de forma ordenada. Entonces, cuando se produce un terremoto, todo lo que esté encima de esa falla se mueve. Sí, ahora veo que los lugares que nos encuentran sobre un límite entre placas no sufrirán tantos terremotos. Así es. En América del Sur, por ejemplo, un lugar en donde se encuentran dos placas convergentes es entre las placas de Nazca y la Sudamericana. Allí es justamente donde se forma la cordillera de los Andes y donde hay volcanes. Por eso es más común que cerca de la cordillera se produzcan terremotos. Sí, y no son tan grandes como el que puede producirse en la falla de San Andrés. No me gustaría estar en California cuando se libere toda esta energía contenida. Les queremos mandar un mensaje. Bien, me imagino que hay un montón de preguntas. A ver. El Himalaya es un cerro montañoso, como la cordillera de los Andes, mucho más grande, sí. Bien. ¿Dudas? 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 ¿No? Ok. Necesito que escriban esto porque va a ser importante para poder tenerlo como registro y como les comento va a ser parte de nuestro trabajo. Para poder responder a la pregunta qué son, nosotros podríamos decir, los terremotos son movimientos de la Tierra que se producen por esta liberación energía elástica acumulada en el interior de nuestro planeta. O sea, que si nosotros mantenemos un elástico estirado, ese elástico tiene energía acumulada. ¿Sí? Si yo suelto el elástico, el elástico va a tratar de volver a su posición inicial. Eso es lo que están tratando de hacer las placas. Tienen esta fuerza elástica y al moverse, al liberarse, al perdón, al moverse, al tener roce o al tener cualquier tipo de límite transformante o convergente por subducción, va a generar que esta energía se libere, que se libere esta energía. Y como es tanta la cantidad de energía, va a generar el movimiento de la Tierra que nosotros conocemos como simnicidad. Por lo tanto, los terremotos son liberaciones de energías acumuladas producto de los tipos de movimiento principalmente transformante y convergente. ¿Ya? Aquí nosotros ya podemos definir entonces la respuesta a qué son los terremotos. ¿Hay? ¿Hay volcanes en el Himalaya? Bien. Lo que pasa, Dafne, es que las placas están relativamente unidas. Lo que se dice en teoría, que es una teoría que va a pasar de aquí a cuando, no sé, 500 millones de años más, ustedes recuerden que la Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años de antigüedad. Entonces, quizás en 500 años más se dice que los continentes probablemente puedan unirse nuevamente producto de este movimiento de las placas internas. ¿Sí? Se van a oír los continentes. Las placas, las placas no es que no estén unidas, están unidas, están en constante choque. Ya lo vemos, divergente, convergente o transformante. Lo que, ese movimiento de las placas va a producir que los continentes, en la litófera, puedan moverse. ¿Sí? Y probablemente, es una teoría, probablemente podríamos volver a Pangea. No necesariamente, seguramente cambiarían un montón de cosas, pero no sé si incluso estaríamos como raza humana para poder observar eso. No lo sé. No lo sé. De hecho, cuando ocurrió la Pangea, y ustedes lo pudo ver en el software que trabajábamos, cuando ocurría con respecto a las variables de año, de apariciones de mamíferos, apariciones del ser humano, se dio cuenta que el continente, o sea, más bien que nuestro planeta, generó un montón de cambios, antes de tener las condiciones que nosotros actualmente tenemos. ¿Ya? Bien. Para avanzar, necesito que esto, lo vamos a escribir, lo voy a dejar para que lo escribamos la próxima clase. ¿Ya? Pero necesito que tomen mucha atención. Vamos a dejar el espacio porque este esquema lo vamos a escribir la próxima clase, el día jueves. ¿Ya? Pero tomen atención. Para poder responder cómo se producen los sismos, la teoría que es más aceptada, que tiene mayor evidencia, es la teoría del rebote elástico. Y esta teoría consiste en que rocas son sometidas a mucho esfuerzo, a mucha presión, generando esta desformación elástica. O sea, la roca yo la voy a generar mucha presión, generando que se deforme. Como nosotros sabemos que si le aplicamos una fuerza de una magnitud a un objeto, vamos a recibir esa fuerza de la misma magnitud, pero con sentido contrario. Eso hace que se genere esta forma de rebote elástico, y esa misma fuerza con que están siendo presionadas las rocas, son las que se van a generar como una liberación de energía a través de terremoto, o una deformación a través de una rotura. Claramente, claramente, las roturas son producto de liberaciones de millones y millones y millones de años. Esta liberación de energía es una liberación de energía espontánea. ¿Ya? Exacto, Vicente, es eso, es eso. Bien, 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 entonces tenemos que entender que una de las teorías que mayor se acerca a poder explicar por qué se produce esta significidad es producto de esta teoría del rebote elástico. Bien, acá hay un resumen, un resumen que después se los voy a dejar yo, se los voy a dar para que ustedes lo escriban tranquilos en su cuaderno, ¿ya? De ahí la próxima clase se los voy a dejar para que les saquen fotos, porque esto también va a ser parte del trabajo para poder explicar los terremotos. Y necesito que se fijen en una diferencia, solamente en esto. Los terremotos, que son sismos a menor escala, nosotros los vamos a poder identificar desde dos puntos, desde su origen, si es que se generó en el hipocentro, que es donde se va a generar el punto de tensión, y el epicentro, en donde nosotros podemos observar dónde se va a generar a nivel de superficie este movimiento. Y tenemos dos escalas, las escalas de Richter, que tiene un instrumento que se llama sismógrafo, y que va a medir el movimiento de la energía, y la escala Mercalli, que no se basa en una medición, sino que se basa en los efectos que produce. Esa es la gran diferencia de una con la otra. La Richter tiene una medición, lo cuantifica, puede medir, puede darle un número, un número, a este movimiento, a esta liberación de energía. La escala de Mercalli va, no mide números, sino que mide, oye, mira, destrozó tanta parte geográfica de este lugar, se generó tanta tragedia en este lugar, sino que es en base a las observaciones, y mide el efecto durante y después del sismo. Esa es la escala Mercalli. ¿Ya? ¿Ya? Sí, muchachos, sí, sí, después la vuelven a encender en la actividad. Bien. Esto sí lo van a escribir. Esto sí lo van a escribir. Entonces, los terremotos se van a caracterizar, ¿ya? Esto sí lo necesito que lo escriban, chiquillos. Se van a caracterizar desde dos focos. Según su localización, o sea, según dónde se va a generar el terremoto, y según su tamaño, que claramente va a estar vinculada con la cantidad de energía liberada. Por lo tanto, nosotros podemos decir, ah, no sé, un signito chiquitito, no lo sentimos. ¿Por qué? Porque su energía, su liberación de energía es poquísima. O sea, creo que, no sé, este fin de semana hubo como, no me acuerdo si jueves, sábado o domingo, hubo como un movimiento de energía durante la mañana y yo estaba como despertándome y sentí ese movimiento. Que fue muy leve, muy leve. En comparación, que nosotros vivimos 27F, que esa era mucha cantidad de energía liberada. Y que ni siquiera ocurrió específicamente en un epicentro, perdón, en un hipocentro muy profundo. Fue a nivel superficial. Bien. ¿A las 7? ¿Qué es eso, Fernando? Entiendo lo que está escribiendo en el chat. Ok, entonces, entonces, tenemos esos dos puntos de vista. El tamaño, sí. Me están llamando para hacer una cosa. ¿Me podría salir de la clase? Sí, sí, aquí, sí. No, está bien. No, está bien. Después lo revisa la clase. Bien, entonces hablamos respecto al tamaño, respecto al tamaño en relación a la energía liberada y la localización de hipocentro y epicentro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar ahora? ¿Ya? Hipocentro. Es lo primero. Vemos, chiquillos, miren, para que no se estresen y no digan, hoy voy a escribir tanto. Escribimos eso, eso y nada más. ¿Ya? No es nada más. Son estas dos diferencias de hipocentro y epicentro. Entonces, fíjense, el hipocentro, hipocentro, es el punto exacto en donde se genera la liberación de energía en relación a la latitud, a la altitud, que ustedes lo saben como punto geográfico, y la profundidad en la Tierra en donde se genera esta liberación de energía. Es así como a través del hipocentro podemos identificar tres diferentes terremotos. Terremotos superficiales que ocurren a menos de 70 kilómetros de profundidad, que corresponde al 80% de los terremotos en nuestro planeta. Terremotos intermedios que van entre los 70 kilómetros hasta los 300 kilómetros de profundidad, que representa el 17% de los terremotos a nivel mundial, y los terremotos profundos que van desde los 300 kilómetros hacia el interior de nuestro planeta, que son súper pocos porcentualmente en relación con todos los terremotos que existen en nuestro planeta. ¿Ya? Necesito que lo escriban, chiquillos, por favor. Exacto. Ahí podemos identificar la diferencia. Hipocentro ocurre dentro de la... O sea, puede ocurrir también a un kilómetro de la superficie. Puede ocurrir incluso la liberación ya muy cerca de la superficie. Pero el hipocentro es el lugar exacto en donde se genera la liberación de energía. El punto exacto en la Tierra en donde se está liberando la energía. Y el epicentro es el lugar en la superficie en donde nosotros vamos a poder sentir esta onda sísmica. ¿Sí? Por lo tanto, el hipocentro va a ser el lugar y el epicentro es donde nosotros vamos a sentir. ¿Sí? ¿Sí? Algo así, Verónica. Y así, la onda. Ok, entonces el hipocentro nos va a determinar tres diferentes tipos de terremotos. Los superficiales, los intermedios y los profundos. Si ustedes se fijan ahí, los que más se generan en nuestro planeta son los superficiales. Y también suelen ser los más dañinos, los que producen mayor liberación de energía. Claramente, la proporcionalidad es que entre más cerca de la superficie esté, mayor va a ser el epicentro que nosotros podamos sentir. ¿Sí? A mayor profundidad, la onda sísmica se va disminuyendo y seguramente el epicentro va a ser mucho menor. Pero por eso es que es importante entenderlo desde estos dos puntos de vista, porque miren, yo puedo tener un hipocentro supera la superficie, pero si libero poquita energía, el sismo no se va a sentir. Puedo tener un hipocentro de un terremoto intermedio que libere mucha cantidad de energía y el epicentro yo voy a sentir que se mueva mucho, la onda sísmica. Por eso es que los terremotos tenemos que entenderlo dentro de estas dos caracterizaciones. La localización, el lugar donde se va a dar, y la cantidad de energía liberada. ¿Sí? Como ya tenemos claro cuál es el hipocentro, vamos a definir entonces lo que es el hipocentro, que ya tenemos luces de lo que es el epicentro, perdón. Y el epicentro se va a definir entonces como el lugar en la superficie en donde se percibe esta onda sísmica. Y teníamos dos unidades de medidas. La escala de Richter, que cuantifica el movimiento sísmico. Hoy fue una escala 7.8, una escala Richter. Le puse un número. Hoy en la escala de Mercalli es un terremoto dañino, muy dañino, muy perjudicial. Es un terremoto que no produjo tanto daño. La escala de Mercalli se refiere a los efectos de la onda sísmica en relación a una observación, en relación a lo trágico que puede hacer o lo no trágico que puede hacer una onda sísmica. ¿Ya? Porque, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros es que nosotros podemos fácilmente, casi la gran mayoría de las construcciones en nuestro país son construcciones antisísmicas. Un sismo de 7 y mayor que 7 puntos y algo, en otros países que no tienen una estructura sísmica, puede destruirlos por la mitad del país. Aquí en Chile se va a caer, qué sé yo, la tele, se puede caer algo, pero destrucción total no va a haber. ¿Ya? Por eso que los países que estamos sobre los límites tectónicos, sobre los límites de las placas, tenemos una alta cultura sísmica. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿Alguna duda? Chicos, por favor, ¿no? Respóndanme, por favor, si tienen dudas. ¿No? Clarísimo. Yo creo, Dani, más que una cosa material, yo creo que es saber cómo actuar cuando ocurre un sismo. Y esto ustedes lo pudieron vivenciar y autodemostrarse el año pasado cuando hubo un sismo bien fuerte y nos pilló a nosotros en clase. En clase, un sismo muy fuerte. El colegio, los teléfonos de la tía Anita colapsaron, todos los papás llamando preocupados por ustedes, pero nosotros estábamos todos súper bien dentro del colegio. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura sísmica en donde sabemos qué es lo que tenemos que hacer producto de un movimiento de la tierra. Producto de un movimiento de la tierra. Por lo tanto, sabemos que no tenemos que correr, sabemos cómo tenemos que actuar, sabemos cuáles son los protocolos que debemos seguir, sabemos que tenemos que formar estos círculos para proteger a nuestros compañeros más chiquititos. Pero claro, si nos pillan la casa seguramente vamos a tener otra prioridad, que no se nos caiga la tele, que qué sé yo. Pero me refiero principalmente a saber cómo actuar. A eso me refiero con una cultura sísmica. ¿Ya? Bien, el Richter mide cuánto es, el Mercalli mide de manera subjetiva el daño, los efectos que produce el movimiento sísmico. ¿Y por qué digo de manera subjetiva? Porque quizá, lo que les comentaba, quizá un terremoto de 7 puntos y algo, Richter, Mercalli aquí en Chile no se va a sentir tanto o no va a tener grandes consecuencias. Pero esa misma escala Richter, en otro país que no tenga una infraestructura sísmica, que no tenga una cultura sísmica, seguramente la escala de Mercalli va a ser mucho mayor. ¿Ya? Bien, bien. Les traigo el último video de esto de sísmicidad. La próxima clase vamos a ver ya de manera más real. Ahora son solamente videos de animación para que lo podamos entender lo abstracto que es, porque es sumamente difícil, chiquillo, poder meterse a kilómetros bajo la profundidad de nuestra Tierra y poder calcular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Utilizan sismógrafos, que son instrumentos que ponen en ciertos lugares de divergencia, de convergencia o de la transformación de las placas, para que puedan calcular la energía que pueda ser liberada. ¿Sí? Bien. Vamos a escuchar entonces este video. Chiquillos, ¿les puedo pedir un favor? Necesito, necesito que el chat, lo que pasa es que si ustedes escriben en el chat, lo que yo pienso es que no se escucha el video, es que tienen dudas, es que quizá no se está viendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Chiquillos, por favor. ¿Qué es lo que hago? Detengo el video y le tomo atención al chat. Si tienes dudas, escríbala y yo de verdad que les doy, siempre les doy el tiempo para que después la podamos aclarar. Si quieres hacer algún comentario, escríbalo y después yo le doy la instancia de poder hacerlo. Pero no traten, o traten de no escribir mientras estamos observando, mientras estamos observando el video. ¿Ya? Por favor, por favor, muchachos. ¿Ya? Atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer qué es un terremoto y por qué se produce. ¿Sabéis que el suelo que pisamos reposa sobre enormes placas rocosas parecidas a las piezas de un puzle que se llaman placas tectónicas? Estas placas flotan sobre el magma, un material súper caliente que está en estado líquido o viscoso por su elevadísima temperatura. Estas placas tienen grandes fracturas llamadas fallas y es ahí donde se originan todos los movimientos sísmicos o terremotos y dependiendo del movimiento que realicen producen distintos efectos. Cuando las placas tectónicas se desplazan en sentido contrario, tienen límites divergentes y el magma de las zonas profundas emerge hacia la superficie y cuando se enfría, se seca y forma suelo nuevo. Como estas islas que veis aquí. Cuando las placas chocan unas contra otras, tienen límites convergentes. Y forman una zona de colisión que da lugar a nuevas montañas o cadenas montañosas, como el Himalaya o los Alpes. También puede producir volcanes y terremotos. Cuando las placas se desplazan lateralmente a lo largo de la falla, se llaman placas con límites transformantes. Y son las que provocan los movimientos sísmicos, ya que al chocar entre sí, se friccionan y giran, provocando en algunas ocasiones terremotos catastróficos. Los terremotos pueden ser fuertes o intensos. Los más débiles apenas se notan, pero desgraciadamente, algunos son muy violentos y causan verdaderos desastres. Destruyendo edificios, carreteras, colegios... Ciudades enteras han sido destruidas por algunos terremotos. En un terremoto distinguimos dos partes. El hipocentro, que es el punto del interior de la Tierra donde se origina el terremoto, y el epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra directamente vertical sobre el hipocentro. En ese punto es donde el terremoto es más intenso y causa más daño. A los terremotos también se les llama seísmo, y a las personas que los estudian se les llama sismólogos. En la Tierra hay más de 2.000 observatorios sismográficos que estudian y siguen muy de cerca los terremotos. De hecho, cada año se registran miles y miles de terremotos, pero la gran mayoría son tan pequeños que ni siquiera los notamos. El sismógrafo-sismómetro es el instrumento que se utiliza para medir la intensidad de los terremotos. Fue inventado en 1842 por el científico escocés James David Forbes y mide las ondas sísmicas que provocan los terremotos. Con el paso del tiempo se han perfeccionado tanto que algunos son capaces de medir temblores de la Tierra tan pequeños como el que puede provocar Daniela saltando. ¡Mirad, mirad! ¡Tiene gracia, eh! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV! ¡Hasta el próximo vídeo! Que representa la diferencia entre hipocentro y epicentro. Yo sé que conceptualmente en la cabeza quizás lo podemos tener ya, hipocentro es el lugar, el punto de la Tierra, en el interior de la Tierra, el epicentro, en la superficie en donde sentimos. pero quiero que lo lleven a un dibujo para que ustedes mismos puedan identificar que esta onda sísmica, que este sismo, son provocados por ondas. Y lo que nosotros sentimos, y por eso es que se mueve la Tierra, porque se mueve en una onda sísmica, en una onda. Entonces la actividad consiste en buscar en algún recorte en donde yo pueda identificar hipocentro, epicentro. Profe, ¿puedo buscar un recorte y pegarlo y que ya tenga eso? Sí, perfecto. Profe, ¿puedo dibujar yo unas placas como rectángulo y poder identificar? Sí, perfecto. Como usted quiera dibujarlo en su cuaderno, pero necesito que lo tenga. ¿Ya? Para que quede clarísimo cuál es la diferenciación entre hipocentro y epicentro. ¿Sí? Bien, bien. Sí, puede ser la misma foto, puede ser otra foto de una imagen de su libro. En el libro aparece igual esto y pueden utilizar un papel diamante. Chiquillos, va a depender del material que ustedes tengan. Puede ser incluso un dibujo así, ya bien dibujo como lo hago yo, así bien básico, pero que se pueda entender la diferencia del hipocentro y el epicentro. ¿Sí? ¿Queda clara la actividad? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Hay alguien que tenga alguna duda de esto? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Ok. Vamos a finalizar entonces. Vamos a finalizar. ¿Alguien me podría ayudar a responder alguna de estas preguntas, chiquillos? Por favor. Yo la primera. ¿Ya? ¿Ya? ¿La escuchó? Aprendimos que es el hipocentro y epicentro. Ya. Perdón, no sé quién me estaba diciendo, que estaban hablando y que están interrumpiendo la Dani. No sé. Daniela, discúlpame, aprendiste la diferencia entre hipocentro y epicentro. ¿Cuál sería esa diferencia, Dani? ¿Cuál sería esa diferencia, Dani? Mejor no, que responda otra porque están hablando por teléfono. Ok. ¿Alguien puede responder cuál era esa diferencia entre hipocentro y epicentro? El hipocentro es como el lugar exacto donde se libera la energía y el epicentro es como la onda que sentimos nosotros. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien me podría decir para qué nos sirve lo que vimos hoy día en clases? ¿No? ¿Alguien? ¿Quién me quiera ayudar a responder? ¿No? ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? Sí, pero yo creo que está enfocado principalmente para tener bien, tener claro cuáles son las diferenciaciones porque muchas veces uno vive el terremoto o sabe cómo actuar frente a un terremoto, pero no sabe por qué se producen, lo que nosotros sentimos no es un hipocentro sino que es el epicentro, la diferencia, por ejemplo, entre escala Mercalli y escala Richter. A eso me refiero, yo creo que a esas reflexiones creo que lleguen. Bien, miren la Daniela eso, para la escala es como el Richter, bien. ¿Por qué más adelante para tu carrera, Fernando? A ver, explícatelo un poquito. Te lo pone en tu cámara si estamos nosotros nomás, no es necesario eso, para que lo podamos ver. ¿Qué pretendes seguir estudiando, Fernando, si dices que lo va a servir más adelante? Ah, puede ser. Ok, ok. Ok, ¿alguien le presentó alguna dificultad a la clase? ¿Vio algo que era complejo, algo difícil, que no se podía entender? ¿No? ¿Nada? Pucha ahí, sí, sí, pues lo siento, no, no. Pero mira, le invito a que revise la clase que queda en YouTube y nos volvemos a ver encontrar el día jueves y ahí trate o procure de llegar un poquito antes donde vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy día, ¿ya? a modo general, pero es importante si revisan la clase poder responder las preguntas que tenga el día jueves ¿qué es Felipe? no sé, no sé, no sé quién es yo entrego esto a la tía así que no sé quién está, pero bueno si están o no están no lo sé, bien oye, bien, me gusta ver la Rose ahí, aunque no la puedo ver pero saber que está, saludos Rose ahí está, saludos Rose eso, bien muchachos, bien ya de la tía Carolina ¿cuál? Carolina San Martín C San Martín arroba Escuela Santo Domingo ya muchachos ¿tiene algo que comentar? dejemos hasta acá no tío, nada solo dar la felicitación a los niños ya que tomaron en serio esto de poner sus cámaras así que los felicito por eso tío a todos en general ya se ve la participación y el compromiso que ellos están teniendo ya con las clases así que eso es más que nada bien gracias tía por su comentario eso muchachos dejamos la la palabra de la